El mundo está lleno de pequeñas alegrías, el arte consiste en saber distinguirlas y es que a veces creemos que la felicidad son las cosas materiales, pero la felicidad te la puede crear ver dos mariposas volar sobre ti o de pronto ver las rosas que te regalaron por el día del amor y la amistad o el día de San Valentín que se celebra este fin de semana, este 14 de febrero, pero hay gente que celebra este día porque tiene alguna conexión con los Estados Unidos, porque de pronto pertenecen a colegios bilingües, entonces tienen esa costumbre en los colegios bilingües, pero para esas personas que van a celebrar el día de San Valentín, hombre, no se necesita un restaurante costoso, tú puedes preparar una cena agradable, romántica también, puede ser bastante creativo.